Hola amigos de YouTube, estamos en el primer video de mi canal. Mi nombre es Santiago y el canal se llama Santi Gamer. Y voy a subir todo relacionado a Fortnite o a FIFA 19. Si queréis que traiga la historia de Alien Hunter o Modo Carrera, déjenlo acá en la caja de comentarios, denle like, suscríbanse. Y ahora voy a jugar una partida en Fortnite en refriar equipos. Chao. Hola amigos, ya estamos acá dentro de la partida. Voy a jugar una partida en modo solitario porque el refriar me pareció feo. Entonces voy a intentar ver si puedo ganar una partida. Y hacer algunas kills también. Ya estoy acá dentro del avión. Ahora me falta bajarme. Que voy a hacer... Me voy a bajar... Tenerle... 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 A ver si acá en esta casa hay alma Sin escorpeta Voy a intenta buscar a gente a ver si la mata y tengo un gran loot Ahí se había una persona que me lo hubiera ahí para A ver si hay una casa y la pueda lograr que tenga un arma A ver si hay una casa y la pueda lograr que tenga un arma Seguimos ¡Suscríbete al canal! 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 y en mi ambiente una bazooka y en mi ambiente una bazooka están liberando monstruos acá en el juego están muy malos un control oa un control oa tiene algo buena seguridad voy a intentar construir gente en un mundo consistente ¿Aquí va a ir? Esto eche el paso Esto eche el paso Esto eche el paso Uhhh hay una Hay uno acá arriba de la mía Uhhh hay una Hay uno acá arriba de la mía Mientras estamos acá arriba Pueza, acáchem jo ! Pueza, acáchem jo everyone. Pueza- C是什麼 más temorio! ¿Quién está me tirando? ¿Quién está me tirando? ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no paran de venir los dos pantamentos. Ah, me ha matado uno de estos. Estoy muerto. Listo, listo, estoy muerto. Ya tengo un segundo. Ah, me maté. Bueno, si les ha gustado, suscríbanse, compártelo con sus amigos y nos vemos para el próximo día. Chao. Ah.